Toma a ver, mi hija. ¿Esta es la cataricia o la cataricia, mi hija? ¡Ay, mi hija! ¡Era! ¡Dice! ¡No me sé de 100 años! ¡No hay pedo, mi hija! ¡Con la pinche de kilos de teatro, mi hija! Y hasta que... ¡Ve más! ¡Hasta va a ser tiempo de independencia, mi hija! De modo que no. Si la tienden así... ¡Pira! Así. Así te va a quedar la voz. ¡Ándale, mamacito! Que nos puede tomar, mi hija. ¡No te vas a dar topeña! Era la pequeña caminadora de almas. Pues chingueselo a usted. ¡Ay, mamá! ¡Responde que está embarazada! Y yo soy virgen. ¿Cómo es? ¡Andre! ¡Por ella! ¡Un julito! ¿Está embarazada? A ver, ¿dónde está el espacón? ¡Mi amor! ¿Está embarazada? ¿Para que tú te hagas la torta antes del recreo, cabrón? Entonces, ¿no vas a gritar en la noche a mi hija? ¡Uy! ¡Los pegué! ¡Mesas a todas las valió, madre! ¿Cómo me dejan morir sola, hija? Como hay que... Un atacado tan virgen como este. ¡Mira, pero yo sé si bien sí está acompañado! ¿Quién sí me acompaña? ¡Esta de negro! ¡Eh! ¡Aguien es de rojo! ¡Pero ya no puede! ¡No, no, no, no! ¡Ándale, mamacita! ¡Chop! ¡Chop! ¡Eh! ¡Para un bañado! ¡Chop! 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 ¿Cómo se hace? ¡Para que bañarse! ¡A ver! ¡Ahí me dijeron que las mujeres se van a ir por rachas, hija! ¡Qué aquí! ¡Yo no sé! ¡Para mí qué me salen debiendo! ¡A ver! ¡Vamos a hacer una prueba con los hombres! ¡Esa es la voz maciza! ¡Acá está la maciza, mijo! ¡Ven, tiendame, papacita! ¡Ea! ¡Ven, papá! ¿Quien? ¡Mira! ¡Para acá! ¡Para! ¡Mira! ¡Para acá! ¿Qué le gusta? Sí, no! ¿Sí, mi hija? Mira, 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 así son los hombres, échele, mi hijo, chinguesela toda, ni modo que no ¡A ver cómo sale! ¡Ande! ¿Qué sintió, mi hijo? ¿A qué le supo? ¿A qué le supo? ¡Agua! No fue eso, ¿qué le supo? ¿Bueno, malo, agua, regular? ¡Ah, pues chingues, fíjole, para que trabajes a esa madre! ¡Hijo, es que a esta madre me la voy a chingar yo toda! Y por eso prefiero compartir, soy compartida, mi hija, ¿cómo hay que...? ¡Andele, un culito! Por su esposa, andele, y nomás tan guapa que está. Si yo fuera usted, me la chingaba toda, la verdad, por ella, andele, ¿fí o no? ¿Eh? Andele, veteando, no te hagas el lugar, andele. ¡Chupa! ¿Te la voy a o te... o te la chupas? No, no, joto, te conozco, perro. ¡Ande! ¿Qué, te gustó o qué? Mira, hasta te chorrías, que es mi hijo. Mira nomás, ¡ay, ese vino! ¡Po chingas, tío, para que te acabes el de mí! ¡Po chingas, tío, para que te me la quede! ¡Po chingas, tío, para que te haga! ¡Po chingas, tío, para que te hagas el de mí! ¿El pelo chulo, a ver? ¿El pelo chulo? ¡Ándale, mijo! ¡Vue para allá! ¡Pase, querido, no! ¡Ande! ¡Adiós, a ti, sáles, hombres! ¡Todos son igual! ¡Mijadiera, te va a tocar suerte, mamosa! ¿Te raspó? Ah, pues chica tú, dale ¿En serio? Ya, mija, ya, con poquito era Mira, ya se le influyó esa madre Ay, mija Te van a ver para que rechines, mija Pero limpio Por acá Vente, mi hijo, anda Ya valió madre, pinche foto ¿Qué te gusta, mijo? ¿El tequila? ¿El tequila o el juanga? ¡Hombre! ¿Cómo ves, mija? Ya, te ven y le toma Mira, mira cómo le hizo Mira, se está joteando, mija Ya está joteando ¿Y mija qué tiene esa madre? ¿Ya está joteando? Algo tiene ¿Sí? Y yo le voy a poner gototas, mija Como ahí queda Chinguese el culito Que no pueda pistear Ay, estamos No, sí, no mames Ven nomás ¿Qué pido, mija? ¿Se compartieron unos palletos para acá? ¿O cómo está el pedo? Imagínate La mitad de la placenta para allá La mitad de la placenta para allá La mitad de la placenta para acá Vamos, cabrón ¿Cómo hay que? ¿No tomas en serio nada? Mija, ¿qué pido con tu esposo? Que no toma nada No, sí, toma Nomás le está haciendo la joteada Mira, ya me voy a ir a yablo No, sí, ándale Sí, toma Nomás le está haciendo mento Ande, ahora resulta Mira, gana Pues chimo, no te comete con la más fea, mija No importa No, no va a ser llamada Pues ahí, a ver qué Ahí son los culpables Yo no sé El chulaquito, sí es cierto Y si ya valió madre ¿Eh? Sí, flaquito, ándale Ay, flaquito Acá hay más Ay, dice que hay más botella Sí, yo no sé Como hay que andar Chula que así Ándale Ándale, mijo Ya no vas ¿Qué? ¿Fue todo? Esto No, ya no quiere No quiere tomar nada El macho pasa que él ¿Qué chico? Imagínate si chupa esto Que mamá va a chupar A la noche Ay, imagínate nada más Haga el otro bien amable Que queden de la Mijo ¿Se la chupa a usted? O se la doy para que la chupe Son culito Ándale, mire Como si fuera La palocha de su vieja Así Y luego le va a gotear Y al final El chupa a usted La chupa a usted Así ë